En una bleferoplastía del parpado superior, el objetivo es eliminar el exceso de piel del parpado. Muchos intentan mantener la cicatriz dentro del propio parpado. Una observación adecuada muestra que hay mucho exceso de piel debajo de la ceja en el exterior del parpado, propriamente dicho. Es imposible eliminar esta piel adicional sin una cicatriz más larga, como discutimos anteriormente. Debe extenderse hasta la piel sobre la órbita.